Manualidades, ideas, decoraciones, éxito, marca finlandés. Tu recorrido por la tienda, éxito. Estamos en la sección de baño. Miren, toda esta decoración es nueva. Tiene un CD3 de finlandés. Esto es un cuadro para colocarlo en el baño. Pero no encuentro los precios. Estas son cajas organizadoras. Miren qué preciosas son. Son divinas, transparentes, con toque dorado. Y esto es para colocar la miel. Este sí tiene el precio de $51.900. Es un tarro de la marca finlandés. Y continuamos con nuestro tour recorrido por la tienda, éxito World. Recuerden que éxito está en todo Bogotá y en todo Colombia. Hay éxito en Cali. Hay éxito en Palmira. Hay éxito aquí en Bogotá, en todos lados. Este éxito queda en el sur de la ciudad de Bogotá. Este espejo vale $46.900. También lo pueden utilizar en el área del baño o en alguna pared de sus hogares. Ya la decisión es de ustedes. Y continuamos con este tour recorrido. Estas son Hortensia. Y aquí hay otro que es rústico fanjado. Es precioso. Me encanta. Divino y lo que le sigue. Miren este espejo. Con toques de madera. Hierro. Está hermoso. En la tienda de Home Center, vienen otros videos de Home Center. También hay espejos hermosos, gigantes, divinos. Estas son cestas para que ustedes puedan colocar o echar la ropa sucia dentro de la habitación o el cuarto. Miren. Esto está hermoso. Aquí hay unos toquecitos, una decoración divina. Esto es rafia. Aquí estoy buscando el precio de esta Olquidea, pero no lo encuentro. Y más espejo. Estas son suculentas. Miren, todo esto parece natural, pero en realidad son artificiales. Y esa es la idea, que parezca natural. Estos otros espejos ya son para la sala o para cualquier área de sus hogares. Hogar, hogar, escasa, no importa. Lo importante es que ustedes le encuentren un lugar en su casa. Aquí estos son rectangulares. Tienen diferentes diseños. Recuerden, Dios me los bendiga grandemente a todos. Muchísimas gracias por su gran apoyo hasta el día de hoy, por su apoyo constante. Gracias, gracias. Bienvenido, si eres nuevo o nueva y estás pasando por primera vez por este canal. Mi nombre es Nidia Inestrosa y estás cordialmente invitado a seguir interactuando. Y bienvenido a todos a este canal. Recuerden dejar comentarios que nutran a nuestra comunidad porque ya somos mucho, gracias a Dios. Estos son candelabros y velas para ayudar, para motivar, para incentivar a toda nuestra comunidad a seguir adelante. Por ejemplo, comentarios que digan en dónde hay otro almacén o qué artículo del video le gustó, con qué color le gustaría decorar. Cosas así. Que eso es lo que queremos. Recuerden que la vida es bella. Este color me encanta. Es un azul, vea, hermosísimo. Y hay que seguir adelante, agradecido con Dios siempre. Pongamos a Dios adelante de nosotros para que todos nuestros inconvenientes se materialicen y seamos guiados por el Espíritu Santo. Recuerden que cuando yo les hablo de Dios, no les estoy hablando de ninguna religión. Solo es que yo tengo fe en Dios, creo en Dios y estoy agradecida con Dios, con Jesucristo, porque yo estuve a punto de morirme y gracias a Dios me devolvió la vida. Estuve agonizando en las últimas y la fe en Dios me ha salvado. Entonces ese testimonio yo lo llevo siempre conmigo por si le sirve a alguna otra persona. Es para ayudar, no para adoctrinar a las personas. Miren, este ambiente está perfecto, hermosísimo, divino. Miren esto, la verdad que es una buena decoración, idea, sin éxito.